Ahora les contamos que turismo, pesca, ordenada y transporte fluvial son algunas de las alternativas que propone el embalse o el plan de ordenamiento del embalse de Hidroituango, desarrollado por EPM en asocio con los alcaldes del área de influencia de la presa y la gobernación de Antioquia. La planificación alrededor del embalse se construyó junto a más de 500 habitantes de su área de influencia, quienes identificaron otros posibles usos del territorio adicionales a la generación de energía. Y todo esto de manera conjunta lo que arma es una muy potente oportunidad para Antioquia de jalonar transformaciones positivas con equidad, con inclusión y con nuevas oportunidades para la población antioquia. El plan de ordenamiento del embalse busca generar nuevas vocaciones económicas como el turismo a través del transporte fluvial y la pesca. Una vez supimos la potencialidad del tema turístico, pues es con ellos que en este momento y con el acompañamiento de la gobernación de Antioquia que estamos planificando el territorio en términos turísticos. Una vez supimos que el embalse tiene potencialidades en los temas pesqueros, son con ellos, con los pescadores, con la orientación de la UNAP, con quienes también estamos planificando el territorio en esos términos. Con un embalse de 78 kilómetros de largo y un volumen de 2.800 millones de metros cúbicos de agua, Hidroituango se proyecta como uno de los futuros atractivos turísticos de Antioquia para ir a navegar y a comerse un buen sancocho de pescado.